Miren, sucede que en el plano de lo legislativo en nuestro país, aquellos que nos representan desde las cámaras en los estados, o incluso en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, ellos afirman y aseguran e incluso algunos casi lo juran, ellos interpretan la voluntad, el sentir de los ciudadanos. Por eso es que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática afirmaron que efectivamente la reforma energética y la hacendaria propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto eran muy importantes para el país y efectivamente lo son, son fundamentales. Sin embargo, afirmaron los expositores al PRI y al presidente que antes que esas dos reformas tendría que ir una más importante todavía, la reforma político-electoral y vaticinaron, sentenciaron. No habrá reformas ni hacendaria ni energética si antes no hay una reforma político-electoral. ¿Pero qué es lo que dice el ciudadano? Porque lo vuelvo a repetir, los legisladores dicen nosotros interpretamos el sentir de aquellos a los cuales representamos. Pero efectivamente, ¿qué es lo que opina el ciudadano? Tal vez algo muy distinto a lo que ellos afirman. Esto es el análisis. Habían pasado tan solo algunos días luego de que el presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta para la reforma hacendaria. La discusión comenzaba entonces, entre los temas fundamentales, la eliminación del Yetu y del IDE, el aumento del ISR para los que más dinero tienen, la exención del IVA en alimentos y medicinas, pero su aplicación en colegiaturas y renta y venta de casas. La mesa del debate estaba servida. Sin embargo, para otros el intercambio de argumentos no estuvo centrado solo en la pertinencia o no de las propuestas, sino en la propuesta misma. Tales fueron las posturas de Acción Nacional y del Sol Azteca. La exigencia común y concreta. No habrá reformas ni hacendaria ni energética si antes no se discute y aprueba la reforma político-electoral. La razón principal de los opositores al presidente y a su partido, el PRI, tiene una doble vertiente. Por un lado, esto es lo que le conviene al país. Por el otro, los ciudadanos así lo quieren. Pero ¿qué tanto es esto, verdad? Es decir, ¿qué tanto apoyan los ciudadanos las posturas del PAN y del PRD? Conforme a la encuesta telefónica más reciente de BGC para Excelsior, el 65% de los ciudadanos consultados afirman que las reformas energética y hacendaria no deben condicionarse a la aprobación de la reforma político-electoral. Solo el 25% opina que sí debe hacerse. Pero cuando se habla de la reforma anterior, el 83% aprueba que se reduzca el gasto de los partidos. Para el 77% es necesario que el Distrito Federal tenga su propia constitución. Los partidos que hayan rebasado el tope de gastos deben perder su registro, opina el 73%. La elección debe anularse si el ganador rebasó los topes establecidos para las campañas, afirma el 71%. Para el 69%, el candidato que haya rebasado los gastos ya no debe competir. Además, el 52% aprueba la desaparición del IFE y los institutos electorales estatales. El 51% aprueba la segunda vuelta en la elección presidencial. En torno a la propuesta de reelección legislativa, 65 de cada 100 están en contra. Solo 34% están de acuerdo. Para los ciudadanos hay una reforma que es más importante. Para el 57%, la reforma necesaria es la de transparencia y anticorrupción. Luego están la fiscal, la energética, la reforma para controlar la deuda en estados y municipios. Y hasta el final, la reforma político-electoral. Siempre sucede que los partidos creen interpretar la voluntad ciudadana, pero muchas veces también se equivocan. A lo mejor sí saben lo que al ciudadano le interesa y le preocupa, pero antes está en su propia agenda y su listado de intereses. Solo entonces viene lo demás. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.